Desechos por todos lados, gallinazos al acecho y fuertes olores hacen parte del panorama que se puede evidenciar en esta vía de Timbiquí en el departamento del Cauca. Un habitante de la zona le hizo llegar estas imágenes al periodismo de noticias del mediodía porque asegura que ya no aguantan más y quieren hacer un llamado urgente a las autoridades en todo el país. Asegura que la vía estaba en construcción y que de un momento a otro se convirtió en un basurero que ya está trayendo muchos inconvenientes para la comunidad aledaña a la zona. Pues hay presencia de roedores, gallinazos y los fuertes olores son insoportables. Ya temen estar al borde de una emergencia sanitaria. Estamos sin doliente. ¿Qué está pasando en Timbiquí, por favor? Esta es la vía, carretera vía Buguay. No hay cómo pasar. Este es un desastre. Miren, los gallinazos son los dueños de esta carretera. ¿Por qué? Por el tema de las basuras. ¿Dónde está la administración municipal? ¿Será que estamos solos? Pregunto. Por favor, señores, hay que tomar conciencia. Conciencia, miren. Esta es la vía. Esta es la vía. Esta es la vía. Esta es la vía Buguay, donde supuestamente se está iniciando una construcción para avanzar con el trayecto de Timbiquí-Unión Buguay. Y no hay cómo pasar, vean. A pesar de los llamados que han realizado a las autoridades locales en el municipio caucano, no han tenido respuesta ni soluciones para la problemática que se agudiza con los días. La vía estaba en construcción y no entienden por qué de un momento a otro se convirtió en prácticamente un basurero, mientras siguen a la espera del reinicio de la obra, que es necesaria para mejorar la movilidad en este municipio del Pacífico.